Hola, hola, buenos días. Hoy nos encontramos en uno de los lugares de prácticas de la Corporación Educativa Indoamericana Escuela de Aviación, donde realizamos las prácticas de Ditching tanto para nuestros estudiantes como para entidades particulares. Acompáñenos a conocer un poco más. En este momento nos encontramos con Walter Ariza, él hace parte del equipo de Educación Continuada y nos va a hablar un poco acerca de esta práctica de Ditching. Hola, Walter, ¿cómo estás? Gracias, Aleja. Nos encontramos aquí desarrollando la parte práctica de Ditching, práctica bastante importante para la obtención de licencia por primera vez y recurrencia en las licencias de piloto comercial, auxiliar de vuelo. Tenemos también compañía de algunos técnicos de mantenimiento, ya que esta es una práctica bastante importante para todo el trabajo de desarrollo en la línea, todo lo concerniente a los procedimientos de emergencia y de evacuación. Gracias, Walter. A continuación vamos a hablar con un instructor de la Corporación Educativa Indoamericana, quien está a cargo de liderar todas estas prácticas. En este momento nos encontramos con uno de los instructores de la Corporación Educativa Indoamericana, quien nos va a contar acerca de este ejercicio. Bienvenido, instructor Barragán. ¿Tú nos puedes hablar un poco más sobre esta práctica? Gracias, Alejandro. Bueno, la práctica que ustedes han venido viendo es la práctica de Ditching o Amarizaje. Este tipo de práctica se efectúa en todos los tripulantes de cabina con una recurrencia de cada dos años. ¿Cuál es el propósito del ejercicio? Que estén entrenados para sobrellevar de la mejor manera este tipo de situaciones. En este ejercicio los estudiantes, el que está participando como estudiante, se ve enfrentado a situaciones de estrés, pasa inicialmente por un entrenamiento de rescate de salvamento en agua y luego a ejercitar su liderazgo a bordo de un bote con un número de situaciones que se presentan o que se podrían presentar en estos casos.